Cuando yo era pequeñín, un día me dijo a mi madre, y en el que se bailaría, yo me acuerdo el fío de los valles, en el orgullo de ser, cuando el colegio de los valles, porque el guapa lo aprendí, desde el diente de mi madre, a mí nadie me apantalla, compadito yo era un teléfono, conmigo pinta en su raya, nada más que sea de frente. ¡Seguro! ¡Muchas gracias, Luis! Mi amor del guapa tos, me despido de Magic, cuasteca de mucha gloria, escuchando mi violín, y narrándoles mi historia. A mí nadie me apantalla, compadito yo era un teléfono, conmigo pinta en su raya, nada más que sea de frente. ¿Qué les parece ser guayoso?